Muchísimas gracias, muy buenos días Marcelo, Mónica, de verdad que es un placer para mí estar en su programa, bravísimo y saludo muy cordial y especial para todos los televidentes. Bueno, Oliverio, ¿quién te bautizó el cóndor de Duitama? ¿Quién te puso ese apodo y cómo lo empezaste a asimilar? Bueno, la verdad que intentaron colocarme varios apodos, ninguno, como dice el dicho, cuajó bien porque me decían el cóndor, me decían matador, me decían terrible, me decían de muchas formas, pero realmente ninguno como que tuvo renombre, entonces de diferentes formas y de acuerdo al momento. Oliverio, estamos en pleno Giro de Italia, tenemos grandes favoritos, tenemos a Egan Bernal que seguramente, y si Dios lo quiere, pues va a ser el gran ganador, sigue de líder ahí en la general, ¿cuáles son sus grandes favoritos y cómo ve el Giro en este 2021? Sí, sin lugar a dudas tenemos un gran campeón, ya muy joven, ganó el Tour, en estos momentos se ve con mucha seguridad, con mucha confianza, la preparación que tiene es sin lugar a dudas la mejor, está volviendo como a tomar esa confianza que tal vez por este año o dos años lo mantuvo alejado, digamos, de los grandes triunfos por su problema de la espalda, entonces de cierta forma se pierde un poco la seguridad, pero en estos momentos está recuperado con grandeza, tiene un gran equipo que lo respalda, en lugar a dudas es el mejor en todos los terrenos, porque en el contrario, también lo hace bien comparado con lo que están disputando en la carrera, además en estos momentos tiene gran ventaja ya y la puede manejar y puede manejar fácilmente a sus rivales con la diferencia que mantiene. Oliverio, ¿por qué has afirmado que el Giro de Italia es tal vez una de las competencias más fuertes, más exigentes del circuito? Hay cambios de clima, hay desplazamiento, mucha montaña, ¿qué es lo que hace del Giro de Italia una competencia tan fuerte, tan exigente, Oliverio? Sí, sin lugar a dudas, cada carrera tiene su diferencia en sus trazados, pero el Giro por la época, digamos, hay demasiados cambios de clima, mucho frío, hay demasiada montaña, la montaña muchas veces no es categorizada, hay premios de montaña que son muy largos, muy duros y ni siquiera están categorizados, entonces comparado, digamos, con el Tour, pues tiene mucha más montaña, tiene realmente las carreteras más estrechas, el frío hace que muchas veces se vaya muy rápido, que estén siempre en constante batalla. Las otras carreras, pues cada una tiene sus dificultades, el Tour, pues por su grandeza, de todas maneras es una carrera que mueve mucha gente, mueve mucha televisión, demasiada publicidad y es la más nombrada, la más famosa. Y la Vuelta a España en los últimos años ha tenido ya bastante montaña, a diferencia de la época que tal vez nos tocó a nosotros. Oliverio, hay una preparación previa, valga la redundancia, importante y muy intensa antes de ir a una competencia tan importante como es un Giro de Italia, pero ¿cómo es estando allá? ¿Qué más se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se descansa? ¿No todos los días se va a ganar? ¿También cómo está el trabajo mental? Este es un proceso que inicia, digamos, con la pretemporada, ya a partir de, digamos, si la carrera como ahora en estas épocas de abril y mayo, la preparación empieza a partir de octubre o de noviembre, se empieza a hacer el trabajo de la preparación física, se hacen caminatas, se hacen muchos trabajos, se va fortaleciendo y se empieza a acumular kilómetros. La idea de llegar a una carrera grande ya debe tener uno, a la primera carrera pues por lo menos unos 5.000 kilómetros, luego ya a una carrera grande, digamos, tipo Giro de Italia o cualquiera que sea, por lo menos 10.000 kilómetros en las piernas y haber hecho un trabajo muy duro. O sea, cuando uno llega a una carrera de esas ya es porque está bien preparado, el organismo ya no tiene sobrepeso, está en todos los niveles y el organismo está recuperando bien. Cuando se llega en baja condición, entonces si tiene un poco de exceso de peso, entonces ahí o la falta de competencia, tal vez como en estos momentos vemos con el joven Ford, que es un corredor que por su accidente duró mucho tiempo inactivo y además por lo joven no tiene la experiencia y la adaptación a una de las grandes carreras. Entonces todo eso como que va haciendo su curso y cuando se llega a la carrera ya pues prácticamente es llegar justo en el momento que es y de ahí en adelante cuentan otros factores. Cuenta como tiene que estar uno muy pendiente de los rivales, de las carreras, del viento, tener suerte, no caerse, es un infinito de factores que hacen a un campeón también porque no solo es llegar a la buena condición y como pasó ya con algunos corredores en esta carrera, llegan en muy buena condición pero ni siquiera es culpa de ellos si en otro corredor se le viene encima, se caen y se perdió todo. Son imponderables, son cosas que pueden pasar y que muchas veces no dependen del ciclista. Hablaste del equipo, de un equipo grande que está rodeando y arropando a Egan Bernal y eso es importante, pero si le agregamos a un compatriota como Dani Martínez que es parte del equipo, que está colaborando y que sabe perfectamente cuál es su rol, ¿esa podría hacer, Oliverio, una ventaja adicional por temas de idioma, de convivencia? ¿Tener a Dani Martínez ahí al lado? No, sin lugar a dudas es un equipo que todos saben, cada uno que trabajo le corresponde, independiente de su nacionalidad, o igual Daniel Martínez, inclusive si no fuese Egan, si fuese otro compañero, él tiene la responsabilidad de trabajar para su capo, para su jefe de filas. Entonces es un corredor más, no independiente sea el país, si sabe lo que tiene que hacer, él está en muy buena condición y es el último corredor que tiene Egan, que muchas veces realmente no lo ha necesitado porque el equipo está tan fuerte, entonces él también ha podido estar ahí, digamos, como haciendo carrera, haciendo general, pero en un momento difícil que se presente algo, él tiene que estar ahí para su líder y darlo todo y sacrificarse y entregarse. Entonces el equipo es muy, muy importante, un solo corredor difícil puede lograr ganar. El trabajo en equipo es indispensable. Oliverio, ¿qué es lo mejor, cuál es la mayor satisfacción, lo más bonito de ser un ciclista en Colombia y lo más difícil también? Bueno, para uno todo es lo máximo, porque yo pues vengo primero de una familia campesina, honestamente, que nos tocó colaborar, nos tocó ganarnos la vida, como decían antes, irnos a Bogotá, ganarnos la vida. Entonces llegar al ciclismo para uno todo es nuevo, todo es novedoso, nos brindó gracias a Dios muchas satisfacciones, empezando por salir del país, por conocer cultura, pues el sufrimiento sin lugar a dudas es el factor difícil, porque en otros países uno no está acostumbrado, sobre todo a las bajas temperaturas, que es lo que más lo marcaba uno, y de todas formas correr con... En Colombia pues se corre, digamos, las etapas son casi la mayoría, o eran antes, 50 kilómetros para arriba y para abajo y listo, se acabó la etapa, las etapas planas eran completamente planas, casi que sin curvas. Y llegar uno a Europa, donde se encuentra con carreteras estrechas, con viento, con 200 corredores, en una carretera que por todos los lados lo van empujando a uno, pues esto al comienzo, esto es nervioso, asustado, pasa de todo por la cabeza, y dice, no, yo no puedo con esto. Ay, Oliverio, esta charla está increíble, quiero un poquito de suspenso, porque en el siguiente bloque hablaremos de esos grandes logros con cifras de Oliverio Rincón. Mejor que aparezca Oliverio Rincón. Se llevó a todos los aplausos, yo creo que vas a ver, así como Oliverio, mire, por aquí dicen en Instagram, bonomia.casanare, guau, qué bueno verlo de nuevo paisano, en la época era nuestro amor platónico, de Rintama, Boyacá, un abrazo gigante, ¿cómo la ves? Oliverio, mira, Oliverio todavía levanta, ya pasa el tiempo, ya, ni mejor dicho. Oliverio, dicen por ahí muchos, del segundo nadie se acuerda, el segundo es el primer perdedor, pero Rigoberto Urán, que lo veíamos en la crónica, fue segundo del Tour de Francia, en un logro histórico, eso también hay que enaltecerlo, más allá de que no haya salido campeón, pero ser segundo en un Tour de Francia, es algo muy grande, Oliverio, para nuestro país también. Sí, sin lugar a dudas, hacer de los 10 o de los 15 primeros de una gran vuelta, es muy importante, y obtener alguna victoria. En Europa, o en los grandes equipos, hay muchos corredores que pasan su carrera, digamos, de 15, 20 años de profesionales, siempre trabajando, siempre elaborando para los demás compañeros, y nunca obtienen ni un puesto dentro de la general, ni una victoria, entonces, y lo que ha hecho Rigo, y todos los colombianos, pues es grandísimo, es fabuloso, estar en el podio, digamos, de una grande, un Tour de Francia, pues eso, no lo han hecho poquitos, inclusive en el mundo, no solo en Colombia. Y hay que reconocer ese gran esfuerzo, todo tiene mérito, como mérito también tiene tu carrera como ciclista en los 90, muchísimos logros, es por eso que hoy queremos hacer un breve recuento de algunos de esos grandes momentos a nivel profesional. Mira esta primera foto. ¡Ay, estaba jovencito, Oliverio, ahí! La Vuelta de la Juventud. 20 añitos, Oliverio, y creo que hay que ir cumpliendo esas etapas, Y creo que la Vuelta de la Juventud es la primera gran victoria que todo ciclista aspira a tener. Sí, es un proceso, y sí, realmente, bueno, para nosotros, para mí en esa época, empezaba en una categoría uno de un solo piñón, y luego, pues como la meta, la ilusión era en esa época, hacían una carrera que tenía 500 participantes, y era pues, el estar por ahí cerca, o poderla ganar, era como que le daba a uno el pasaporte para llegar al ciclismo de cambio, o sea, de varios piñones, entonces yo tuve como la fuerte de ganar esa carrera, y ya me regalaron una bicicleta de cambio, ya pasé a las otras categorías, y ahí es donde va cada categoría, pues va teniendo como su carrera importante, entonces ya después venía la Vuelta de la Juventud, aunque en esa época no había muchas carreras en categorías pequeñas, pero ya la Vuelta de la Juventud, ya digamos, ya le tocaba a uno, pues era carrera dura e importante, y para hacer mucho reconocimiento. Y así fue creciendo poco a poco toda esta carrera profesional, que incluso el año anterior, haber ganado la Vuelta de la Juventud, habías quedado de segundo, y ya se visualizó, eras favorito, y a la siguiente, mira, de primero, vamos con el top número 4. A ver. La Vuelta de Colombia, ya fue la, digamos, en el mismo año, a los dos o tres meses de haber ganado la Vuelta de la Juventud, pues venía en una buena condición, y pues, con otras carreras, y llegué a la Vuelta también, y pues ya no solo era enfrentarse uno como con la categoría de los jóvenes, de menos de 22 años, de 23 años, sino ya era con los, con los profesionales, y pues tuvimos también la gran suerte y la oportunidad de ganarla. Increíble, eso es un récord, no lo tenía, Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia, todo en el mismo año, creo que ha sido de los pocos que ha logrado eso, Oliverio. Sí, somos realmente tres, el año pasado justamente, Diego Camargo, pues, ese, logró ese, pues, esa victoria también, de esa misma forma, hasta que esto la adelantó en un niño, pues, ese, lo hice yo, y bueno, después de, tiempo también, el año pasado lo hizo Diego Camargo, que es importante, digamos, para uno, como corredor, como coger confianza, como con la motivación hacia ir a Europa, y, eso es lo que refleja para uno, ¿no? Dijiste Europa, nos vamos al top número tres. A ver. Haces presencia en Europa. Atención. ...de esta etapa, rincón que va a vencer, rincón que va a conseguir la tercera victoria para la malla, la primera victoria de Oliverio Rincón en la Vuelta Ciclista a España. Este corredor es uno de los del futuro, lo mismo que Zule, este año está demostrando una actitud que no tenía en los precedentes, y está volviendo. Es uno de los del futuro, dijo el comentarista español, ya te veían como un talento, habían pasado tres añitos, después de la Vuelta a Colombia, y ya estaba ganando etapas en España, Oliverio. Sí, gracias a Dios, pues yo tuve la suerte, inclusive el primer año, alcancé a, pues, no en la Vuelta a España, porque la Vuelta a España ya como lo máximo, pero sí por lo menos gané una etapa en la Vuelta a Burgos, que era en España, luego gané dos etapas, y la general en el de San Yus, se me pasó ahorita, la escalábamos en Yus, perdón, ya la memoria me falla. Tranquilo. En la pronunciación, pero sí, la escalábamos en Yus, que era muy importante, y así siempre estuve, por lo menos ese año también, el primer año hice entre los diez primeros de la clasificación de la Vuelta a España, y por alguna etapa segundo, entonces, pues, pues gracias a Dios, como que desde el comienzo me, me destaque un poquito allá, y ya pues, pues seguimos ahí, ¿no? Son imágenes que quedan en el corazón, que quedan en la memoria, como este, que es el top número dos, y que marcó un antes y un después de nuestro ciclismo, por favor. Sí, se le pone a uno la piel de gallina, todavía son recuerdos, y fue el mismo año, ese año, pues, gracias a Dios, logramos varias, varias victorias, y fue un año, aunque empezamos mal, porque la primera carrera me caí, me corté un brazo, casi lo pierdo, y parecía que ese año iba a ser muy malo, porque empezar, y uno en el hospital, y con un equipo como nuevo, como que esperando de uno, entonces, fue algo, fue algo difícil, pero uno con la ambición que tenía, pues, lo sacó rápido a uno, y empezar a buscar victorias, y buscar cosas. Ese burrito de acero estaba imparable, conquistando Colombia, España, Francia, y ahora, mira. ¡Laita! No, pero le faltaba, le faltaba sangre, es el locutor, es el comentarista, Oliverio, no, no, esperábamos el grito, esta tiene una, esta tiene una historia bonita, ¿no? Porque, pues, hacía dos días, había nacido mi hijo, y pues, lógico, él estaba en Colombia, y uno allá, pues, prácticamente, las comunicaciones, todo era muy difícil, uno por ahí, por fotos, lo conocía, o, y realmente, como que la ilusión, era de, de poder ganar una etapa, para, para ofrecérsela a él, y justo al otro día, pues, iba muy bien, y se, ataqué, iba una escapada, y le llegué al, al otro corredor, pero, pero llegué, y él me ganó, entonces, ya como que perdía uno la ilusión, y el día que, pues, al otro día que sí, pude ganar, pero ya no iba tan convencido, yo, porque, pues, ese día, pues, había tenido varios inconvenientes, no me encontraba en mi mejor momento, pero ya, pues, todos los, los de la general habían atacado, me faltaba mi, mi ataque, y me decidí, pues, logré la victoria, para ofrecérsela a mi hijo. Moni. Ay, Dios mío, pues, mira, los triunfos, las glorias, el orgullo, siempre va a permanecer, y, pues, nada, aquí estamos felices de haberte tenido en bravísimo, de conocer un poquito más de ti, de saber que estás bien, que tienes salud, y, y esa huella será imborrable, y quedará ahí por la eternidad, Oliverio. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor para mí, estar en su programa, y, y, no me, solo me resta agradecimientos, y bendiciones, y, de verdad que, muchas gracias. Oliverio, eres un grande del ciclismo, dejaste huellas, rompiste récords, ganando Vuelta a la Juventud, Vuelta a Colombia al mismo año, de los pocos que ha ganado etapas en las tres grandes, Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, queríamos reconocértelo hoy, gracias por tu humildad, por tu sencillez, y éxito en todos tus proyectos. Muchísimas gracias, amén, que así sea, muy amable a ustedes. Un bravísimo gigante, ¡Para Oliverio Rincón! ¡Para Oliverio Rincón!